La Unión Europea y Estados Unidos han enterrado el hacha de guerra, al menos temporalmente, en una de las disputas comerciales más agrias que les enfrentan, la de Airbus y Boeing. Tras mantener una conversación telefónica, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense Joe Biden han decidido suspender los aranceles que se impusieron mutuamente a una serie de productos como represalia por las ayudas y subvenciones públicas que recibieron estos dos gigantes aeronáuticos. La suspensión tendrá una duración inicial de cuatro meses. Se trata de un gesto de buena voluntad con el que se busca restañar una relación transatlántica maltratada bajo el mandato del expresidente Donald Trump. Estados Unidos suspendió el jueves los aranceles a exportaciones británicas de productos como el whisky escocés o el queso Stilton por valor de unos 550 millones de libras. Nada más consumarse el Brexit, el pasado 1 de enero, el Reino Unido levantó los aranceles a los productos estadounidenses. Con el anuncio de este viernes, se produce una desescalada en un conflicto comercial de altos vuelos que se había enquistado en las relaciones transatlánticas y terminó castigando a productos agrícolas como el vino o el aceite de oliva.